Televisión y Movimiento Auditorio, iniciamos Espacio Ciudadano, 11.30 horas de la mañana. Hoy tenemos impresiones, puntos de vista sobre una movilización que se realizó aquí en la ciudad de Oaxaca, en el marco del Día de las Madres. Estas mujeres que no han encontrado tranquilidad, que no han encontrado este apoyo que deberían de darle las instituciones encargadas, tanto de la procuración como de la aplicación de la justicia. De quienes estoy hablando, pues de las madres de jóvenes asesinadas, hicieron una movilización, no les quedó otra. Han tenido que salir a la calle porque a lo largo de cuatro años, desde que se tipificó el feminicidio como delito, como tal, pues créanme que no ha habido una sola sentencia. Los jueces con sobrecarga de trabajo sufren cambios constantemente y esto provoca que los expedientes no avancen como deberían de avanzar y, por supuesto, no se llegue a la conclusión de este caso. En muchos otros, los responsables todavía no están detenidos, ni siquiera identificados. Y, bueno, por este motivo, las mujeres decidieron salir a las calles a exigir justicia. Esperan que esta vez las autoridades sí se quiten esta venda que tienen en los ojos y escuchen este reclamo de justicia que hay en Oaxaca. A mí me llama mucho la atención porque medios nacionales ubican a algunos puntos del Estado de México como las zonas más conflictivas, en las zonas en donde la mujer corre más peligro y estas cifras, créanme, que no se comparan para nada con las que tenemos en Oaxaca. Oaxaca despunta por la cantidad de asesinatos de mujeres casi 700 en los últimos siete años. El gobierno de Gavino Cue dejó prácticamente sin solucionar la mayoría de estos asesinatos. Y, bueno, las consecuencias las estamos viviendo y las tenemos hoy en día con esta demanda que tienen las mujeres. Le voy a presentar a continuación el testimonio de esta mujer, una señora que ha visto ya afectada su salud, sus deseos de vivir son pocos, solamente la mantiene con vida. El hecho de saber que algún día los responsables de la violación y del asesinato de su hijo, que apenas tenía siete años de edad, van a recibir castigo. A mí me deja sin palabras cuando platico con estas personas, cuando me entero de estas situaciones, y creo que a usted también le van a provocar el mismo impacto. Esto es un testimonio cruel que logramos captar precisamente ahí en la plaza de Santo Domingo al platicar con esta mujer, la mamá del niño Gamaliel, quien a seis años de distancia, a seis años de que este niño fue sacrificado y abusado sexualmente, no ha encontrado paz. ¿Por qué? Porque la justicia simple y sencillamente se le ha retardado. Le invito a que vea este testimonio y ojalá sirva a las autoridades para que se den cuenta de cuánta falta hace acelerar la justicia en Oaxaca. Vamos a verlo. Madre, buenas tardes. Juan Antonio Ilescas, de MVM Televisión. Oiga, cuánto dolor, cuánto sufrimiento por tantas mujeres asesinadas. Esto es algo que ya no puede estar ocurriendo en Oaxaca. Mi hijito de tan solo seis años con diez meses fue asesinado, violado, asesinado de nueve puñaladas por esa bestia de ahí, Julio César Ruiz Martínez. Él acabó toda la ilusión de mi vida. Son seis años de llorarle a mi hijo y no me cansaré, no me cansaré de maldecirlo y de pedir justicia. Yo nada más quiero que le dé la máxima, la pena máxima y que ahí se pudre, porque yo estoy próxima ya a pudrirme en una tumba, porque yo ya no quiero vivir. Me hace falta tanto mi hijo, que para mí la vida ya no vale. Yo ya no quiero vivir. Yo sí estoy. Es porque le prometí a mi hijo que la justicia iba a llegar. Madre, ya le dijeron cuándo va a venir la sentencia, cuándo termina este calvario para usted. Todavía no. Hace un mes, precisamente, estuve con la MP. Y el nuevo juez que ahorita está, pues yo le agradezco, porque él por lo menos nos ha dado la cita más rápido. Yo no lo conozco personalmente, pero sí quisiera que mis palabras le llegaran al corazón y que diera él la sentencia máxima, la pena máxima, que este animal acabó con mi vida. Y yo eso, quisiera que mi voz llegara hasta donde está ahorita. Este juez, no, no lo conozco, no sé muy bien su nombre, pero yo le ruego así, que él sea el que sentencie a esta bestia para acabar ya con mi sufrimiento, mi dolor. Son seis años que yo he llorado, he llorado todos los días, las noches. Yo me he acabado mucho, porque yo sin mi hijo ya no podré vivir. Hubo muchas porquerías cuando yo, hace dos o tres años, los padres de este sujeto compraron jueces en Pochutla, compraron aquí un doctor, nueve testigos totalmente falsos. Yo lo que más pido es de que haya, ya no haya tanta porquería y que se entencina a esta bestia para que yo pueda descansar también. Porque yo le prometí a mi hijito que yo iba a estar haciendo que esa sentencia llegara y que se cumplisiera, que tuviera él. Porque yo, yo ya no puedo seguir sin mi hijo, yo ya no puedo seguir. Esa bestia acabó con toda mi fe, con todo mi deseo de vivir, con todo mi amor de mi madre. Verás que para mí es un dolor, que cada día que amanece, yo quisiera amanecer muerta, yo quisiera que en el corazón se parara ya, porque el dolor no lo aguanto. Y hay momentos que no quiero seguir ya viva, no quiero, porque sin mi hijo yo ya no seguiré. Madre, regálenme su nombre, por favor. Mi nombre es Vicenta García López, soy del distrito de Pochutla, de la población de San Mateo, Piñez. El asesinato que esta bestia lo hizo, lo hizo en la congregación de San Cristóbal Bajo. Ahí mi niño iba a una escuela de conafes, yo para tenerlo más cerca y poder estar con él. Pero todo fue malo, todo. Yo si hubiera podido, yo le hubiera quitado la vida a este animal antes de dañar a mi criatura. Yo no estuve en mis manos hacerlo. Y por eso a veces me siento tan mal que ya no quiero seguir. Qué triste y qué lamentable el testimonio de esta mujer que ya nos da a conocer nueve testigos falsos. Son los que ha presentado el presunto responsable del abuso sexual y asesinato de su hijito. Este niño que se dirigía a estudiar a una escuela del CONAFE. El hombre que ya está hoy detenido y sujeto a proceso penal lo sube al caballo. A partir de entonces se desconoce el paradero del chiquillo. Dos días después aparece sin vida. Es increíble que un proceso se alargue tanto tiempo. Seis años, seis años de calvario, seis años de intenso pesar de esta madre de familia que no tienen para cuándo terminar. ¿Por qué? Porque la justicia se retarda, porque se recurren a algunas situaciones legaloides para no llegar al final de este proceso y dictarle ya una sentencia inmediata al presunto responsable. Oiga, ya estamos hablando de asesinatos, de feminicidios. Mire, me están informando que acaba de ocurrir algo lamentable. Dos hombres se presentaron hace algunos instantes a un domicilio en la colonia La Joya en San Martín, Mexicapan. Tocaron a la puerta, abrió una persona, una mujer identificada como María del Carmen de 50 años y así, sin más ni más, a quemarropa, a bocajarro le dispararon. Ella ya falleció. Esto acaba de ocurrir en la colonia La Joya en San Martín, Mexicapan. ¿Qué cosas estamos viendo? ¿Qué cosas estamos viviendo, auditorio? La verdad, no entendemos de dónde proviene tanta, tanta violencia. ¿Y qué es lo que hacen las autoridades? ¿Por qué no hay una acción contundente para contener todos estos crímenes que tenemos en el estado de Oaxaca? Hay organizaciones defensoras de derechos de la mujer que hoy están condenando también el asesinato de otras dos mujeres cuyos cadáveres aparecieron ayer por la tarde-noche en la región de Tuxtepec. Aunque esto parece ser que no tiene que ver nada con un crimen derivado de cuestiones de género, sino que más bien se enfila a un doble crimen derivado de asuntos posiblemente de delincuencia organizada, como quiera que sea. Son dos vidas humanas, son dos asesinatos más de mujeres que acaban de ocurrir y bueno, con el que tenemos en la colonia La Joya van tres crímenes en las últimas horas en el estado de Oaxaca. Le quiero dar a conocer, auditorio, que había una llamada de alerta que hizo el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para habitantes de la costa de Oaxaca, con motivo de la presencia de la tormenta Adrián. Se suspendieron clases en 946 planteles, tanto en Jamiltepec, Juquila y San Pedro Pochutla. Alrededor de 130 mil niños no acudieron hoy a clases porque se esperaba una precipitación pluvial intensa. Afortunadamente no fue así, parece ser que ya hubo una depresión de esta tormenta tropical, se ha alejado del área de Oaxaca y bueno, afortunadamente ya no representa peligro. Sin embargo, los remanentes podrían estar ocasionando pues algunas lloviznas, algunas lluvias. Así que siga usted con sus precauciones. Lo importante aquí es la acción que han tomado las autoridades de protección civil y por supuesto del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para evitar que los chiquillos tuvieran consecuencias como resultado de la presencia de la tormenta Adrián. Y por cierto, fíjese que esta tormenta se presenta seis días antes de que se inicie la temporada de ciclones en el país. Hacemos una pequeña pausa, auditorio, regresamos inmediatamente a Espacio Ciudadano, canal 071 de Easy y también nos puede seguir en internet www.mvmtelevisión.com Vamos y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas Puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca 01800 0077 628 Puedes proporcionarlo al paradero de estas personas de otras personas ¡No! ¡Gracias!